Mi madre me vistió para salir a luchar A veces el camino está bien A veces la cosa está mal Sigo para adelante sin mirar para atrás Para volver a vivir, para volver a soñar Yo quiero seguir, seguir, seguir hasta llegar Yo quiero seguir, seguir, seguir hasta llegar Mucho tiempo vivo, estoy en la calle Analizando el momento y los detalles Me quiero levantar, me enseño a seguir, salir a triunfar Pido perdón por si acaso me entienden lo que se escucha Desgarre llevo en mi alma, refleja mi lucha Lloro en silencio por orgullo y orgullo me abucha Me desafía a seguir solo, sin padre y sin cucha Estaba por ti, por mí, por los que están Por aquellos que se fueron y en recuerdos quedarán Por aquellos momentos guardados en mi cabeza Persigue el sueño, motívate, no pierdas más fuerzas Me armas un esfero, dime lo que quieres dinero Mírame a los ojos y dime, conseguirás si no luchas primero Verás que no caes del cielo, nada es imposible parcero Si él puede yo puedo, si quiero lo puedo ¿Quién dijo miedo? Yo soy de un barriba que tú No apagues la vela, tu vida la luz Los sueños empiezan de cero Sueña piensa crea tuya la elección Lucha por ello, da todo por ello Recuerdo que no era bueno, y mira mi desempeño Si fue la vida quien me trajo hasta aquí Es increíble que te pueda escribir Mil sacrificios para llegar aquí Goza tu vida, o ella gozara de ti Si fue la vida quien me trajo hasta aquí Es increíble que te pueda escribir Mil sacrificios para llegar aquí Goza tu vida, o ella gozara de ti Mucho tiempo vivo, estaba en la calle Analizando el momento y los detalles Me quiero levantar, enseño a seguir Salir a triunfar Me sobran ganas pa' luchar y de lo malo surgir Sobran las ganas de amar, crecer y de confiar en mí Porque la vida no fue fácil De mí depende un camino seguir Que mi futuro sea diferente De estar tranquila con mi cuerpo y mente Porque los sueños son lucha constante Que hay que vivirlos tan intensamente Un sueño que construir Y no creer en mí No hay un son de elegir Y llegar en la meta No parar y seguir Aunque los obstáculos tropiezos te quieran afligir Un sueño que construir Y no creer en mí No hay un son de elegir Y llegar en la meta No parar y seguir Aunque los obstáculos tropiezos te quieran afligir Sintiendo el latir del corazón La magia siempre se eleva a un nivel superior Porque siento al sensei El que me hace estremecer Cuando tengo el conocimiento que me brinde el poder Me corren check-in Hito que sepan de en el globo terráqueo Que próximamente conquistaré el espacio Porque así me he enseñado Yo así me he criado Mi vida yo he guiado Ok Con un cosito negro empezó esta historia Desde la trece son bata con mucha gloria Es el principio de una memoria De toda mi historia En mi trayectoria Mi madre me vistió para salir a luchar A veces el camino está bien A veces la cosa está mal Sigo para adelante sin mirar para atrás Para volver a vivir Para volver a soñar Yo quiero seguir 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 Hasta llegar Yo quiero seguir 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 Hasta llegar Mucho tiempo Digo Hasta llegar Analizando el momento Y los detalles Me quiero levantar Mi sueño Seguir Salir A triunfar Me quiero levantar Mi sueño Seguir Salir A triunfar Oh-oh-oh-oh